¿Cómo hacer ventas seguras por Internet? En Wompy, queremos que estés informado y cuentes con todas las herramientas para cuidar de tu negocio y tus ventas. Mantente alerta a las siguientes claves que te ayudarán a identificar posibles fraudes y establecer controles de forma eficaz y oportuna. Nadie conoce tu negocio como tú, por eso podrás identificar fácilmente patrones que te generen sospechas. Aquí te contamos algunos tips. 1. Cantidad de transacciones con la misma tarjeta e intentos fallidos. 2. Transacciones con tarjetas diferentes, pero que usan los mismos datos personales de usuario, dirección o correo electrónico. 3. Muchas transacciones realizadas con la misma tarjeta. 4. Transacciones por montos inusuales, es decir, que están por encima del promedio de tus ventas habituales. 5. Ventas para zonas geográficas donde generalmente no sueles vender. Recuerda que la seguridad depende de todos, por eso te sugerimos hacer validaciones adicionales en caso de considerar que una transacción es sospechosa. Por ejemplo, comunicarse con el comprador para validar que la información de contacto esté correcta o solicitar la tarjeta física de la compra al momento de entregar el producto. Te recomendamos recolectar y guardar organizadamente documentos que soporten la entrega de tus bienes o servicios. Con los tips que te mencionamos, podrás reducir el riesgo para que se generen menos disputas relacionadas con fraude y así proteger tus ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!